Que felicidad Nino ni niro 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 Ni no niro niro Ni no niro Ni no niro niro Ni no niro 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 Espérate Espérate que dark Ay Dios Hola persona que no conozco Como estas? Tu borde No, no, lo mas borde que yo hoy No es nadie Literal O sea yo no se que te ha pasado hoy Da susto Mira, 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 os explico Explica, explica Os explico, me fui porque me llamaron Y cuando vuelvo me empieza a gritar la pau A gritar Pero gritar que flipas, eh De esto, de esto de que le he tenido que bajar los humos con un Eh, relaja En plan, relaja Relajar la raja, pau Hostia Se le notó un montón a la pobre que se dio cuenta Uy Se le notó un montón Pau, ¿dónde estás? Sígame Estoy aquí, soy el que está dando vueltas en el centro Espera, me voy Un segundo Vale, ya voy Es esto Vale, pues sí, tengo cuatro niveles de la esclada gélida No me saluda Troste ¡La pecamos! Nos retiramos a cenar Que sigáis pasando la... Buenas noches Que aproveché Y una brosu ¡Una brosu pa' ti también! Pa' vosotros Guapos Que hace mucho que no hablamos Puedo mejorar ya el coso esto Que no me ha dado el puto pico Que pico Que pico Poco no pico Perdón, perdón Ya hablamos Venga, amores Un placer teneros por aquí como siempre El... El... ¡Hive! No, no me da el pico ¡Squive! 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 Yo puedo estar así todo el día si hace falta, ¿eh? Ten cuidado ¡Squive! Luego... A ver Luego Me estoy imaginando Tu cara, tú Para hacer el de artífice ¿Vale? Necesito matar a Valomir Razareski ¿Qué? Pues eso Rafael Rafael Radiante Rafael Rafael Nadal 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 Sí Ese mismo ¿Pero a qué nivel está? Sí No lo sé Yo... A ver Yo me voy a hacer Me voy a hacer la glacial Volví Ey, ey, ey Para... Para mí, ¿sabes? La danse para, para mí Para ir curándome poco a poco Y la artífice la haré poquito a poco Gente Ey, yo voy a ver Cuánto me falta para la glacial Ah, bueno, no me seguirá faltando lo mismo A mí me falta Pero... El pico A mí me falta La piel rocosa, glacial Y los cuatro omnipiedras Glacial Glacial También Pues... Mira Que te lo da Eh... Me lo da El... El... Te digo El scarn Glacial Va, pues eso No lo podemos enfrentar a ello Aquí Así que... Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Le damos a una más O queréis una... Una batalla normal Y cuando eso Nos piramos y ya está A ver, si le damos a una... A una escala Eh... Puede tocar O no El scry Por eso Sí, mejor una normal Una normal Vale, pues nos vamos a la normal Sí, porque aparte puedo decir omnipiedras Eh... Sí, sí, porque en este mapa creo que hay Aparte porque mi padre estrella está haciendo la cena Yo imagino que mi gente también Porque me dijeron Sobran las ocho y media ¿Y son las ocho y media? Que que pongas Bueno, pero y la buena tarde que hemos pasado ¿Qué? Sí Lo importante son los amigos que hacemos en el proceso Exacto Ellos por la noche hay Minecraft Oigan Lo que Paula diga Es la jefa Sí Y estaba diciendo No, no, no Pero esta noche Pero esta noche ¿Qué? A ver Yo por mí sí Pero... A ver Has dicho Pero esta noche ¿Esta noche qué? O sea No, no Sí, sí Que dije que igual No, porque a lo mejor no podía alguien postaleado Pero yo sí O sea, yo Que yo me necesito Yo después de la cena Me viene Me necesito desestresarme No te lo digo yo Oye, pues Si te quieres desestresar No sería mejor matar bichos Oye, que el lobo ya está con la viciada Uy También es verdad Pero es verdad, coño No, si lo que quieres desahogarse No es mejor matar bichos Sí O sea, yo como veas A mí me da igual No, sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Cuando tienes razón Hay que darse ¡Eh! ¡Lore! 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 ¿Dónde? 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 Yo lo que me he dado cuenta Es que me he ido yo solo a matar a un bicho Tiro vengala Tiro vengala ¿A cuál has ido? Ah, por el castor Yo voy con Estel Ahí No, esto no es lore Esto es para hacerte una espada Lo necesito ¿Dónde está? ¿En qué parte? Yo he lanzado vengala Mira, tiro otra Es que Mira arriba En la brújula Lo estoy viendo Yo he visto al lobo morir ahora mismo No No, has visto al Dark morir Ah Que está metiendo Ah, no, no O sea, está donde Dark, ¿no? No, yo estoy en la torre Esta, rara Ah, pues yo he de llegar donde Dark Hostia, que perdida Pero, no, Dark está allí ¿Y dónde se supone que...? ¿Dónde está usted? Allí Sígueme Uy, regalito Vale, ¿dónde está lo de la espada? Aquí dentro Es que eso es de una misión que tengo Ah, eso creo Eso lo he pillado yo, creo Ah, regalito Vale, y lo único que faltaría Es el... Lo que hay que comprar, sí o sí Ah, vale, lo que hay que comprar La obra y piedra Aquí está Cada vez que te encuentres una cosa de esa, pillala Vale, me faltan tres O sea, esta noche también hay downplay O sea, esta noche también hay downplay No sé Sí Ah, pues sí Pues ocho horas de downplay Vamos, vamos Vamos Lo bien que entra Lo... lo... Ya, ya sé... ya sé que está viciado Ay, yo cuando me vaya a cenar voy a dejar descargando el World War II porque en general yo... Ah, World War II. Que en verdad si lo tuviésemos también sería un método bastante guapo de desestresarse. Sí, matando coreanos, o chinos, o japoneses, o americanos. Hermano que velocidad en el culo tiene este, un paca puta. Es que estamos congelados. ¡Puta, corras! Vale. Espera que corre otra vez el puto. No, un paca puta. Y se cura, y se cura. En verdad el enlisted también podría servir para... Eh, sí. Porque encima hay bots, hay bots que si los matas te da una satisfacción que no veas, hermano. Eh, por cierto, soy psicopata, aunque ya lo sabéis. Ah, pero te queremos así. Te queremos como eres, Australian. Bueno, pero eso. Digo. Que en el enlisted como yo también lo tengo aquí. Podría servir. ¿Qué ha pasado? Eh, ha apretado algo. Tremenda hostia sabe, tío. Venga, pa que algo. Venga, pa que algo. Hostia. Pero puedes parar de correr, hermano. Ay, es que su casarrito está jugando. Jugando, jugando es la última que lo va a meter yo. Párate Párate Nada, que le persigo Es que le persigo Yo cada vez que hace eso Me voy tepeando con las dagas ¿Sabes? Si, yo tambi Hermano, te mueres ¿Quién no se quiere morir? Si queréis yo para mañana me instalo El enlisted Si me llaman Tengo que ver Porque El enlisted una cosa que tiene en PC Al menos de cuando salió Es que era famosete Por no ir especialmente bien No, ahora va bien Ahora va bien Por eso, en plan que tengo que ver A ver, ellos han pasado los años Y también te han sacado para la Xbox Dos versiones Una para la Generación nueva y una para la vieja ¿Sabes? ¿A por cual vamos? Porque la nueva Eh... Wey... Que habéis saltado ahí Alamantis 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 Hermano, anda como si tuviera una piedra en el lano Pero bueno La verdad No tengo que mentir No, regalo Es que a mi me gusta sentir la piedra, perdón Es que me gusta sentirla Se lo reforjas Como tiene que ser Se lo reforjas Como tiene que ser Yo creo que yo también Yo creo que yo también Eh... Yo creo que también El lobo haciendo speedrun De como acabar No, no, no Paula también Paula también Lobo modo Si esto me lo juego Cien horas a la semana Que va, que va Pero si ya voy casi por el 15 Ya... Yo voy casi por el 14 Si No, si yo voy por el 12 Y eso que tiene que estar al 9 A ver, se... Se le pelea rápido Pero bukake Está dando pena, eh Si, si, está con... Está confundido, eh Está confundido, pero de cojones Está mirando ahí Para el dado En plan que cojo Está en plan... Y el dar... Y el dar con el martillo Tú metiéndole que martillas En tu la cara Ala... Ole... Ole nivel 14 Sigue luchando el pobre, eh Lo está intentando Si, si, aún si me confundí El cabrón Madre mía, es que tiene el martillo a nivel 20 Sí, pero sin reforjas Sí, pero sin reforjas Pero aún... Es nivel alto, eh Sí, 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 sí ¿Será su arma... ¿Será su arma menos usada? Sí, no Puede ser Eh... Vamos a por el castor Eh... Sí, voy Que estoy aceptando... Eh... Misiones Con el pase Hermano, me veo raro Parece que tengo barriga ¿Castor? Sí, espera, eh Un segundo Eh... Sí, voy a hacer lo mismo Son los que menos usan Lo acabé de confirmar en el chat No, no, no Pues tienes nivel alto Pa' que sea lo que menos usa, la verdad A ver, pero... Ya que le ría yo O sea... No, no... No le digo de malo, en plan Sí, 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 sí O sea, a ver... Pero sí que es cierto que... Ay... O sea, es como cuando... Eh, vamos ¿Castor? Sí, 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 sí 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 Estel y yo ya estamos por aquí Vale, yo... Estel y yo estamos haciendo todo lo posible por no caer Estel ya ha caído Darkia le está metiendo martillazo No, pero... Realmente a estos bichos tampoco... Sin reforjas... ¿Sabes? Sí Colita Cuéntame Te voy a ir A ver A ver Algo No, no Hostia... Madre mía Bendito Tú Sí Yo estoy escuchando cosas que no me están gustando una mierda Ok Ahí entiendo No, 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 que yo me... Me sais de la pantheon... Este es algo que no Eso es lo que no me gusta con las miradas. Yo cuando acabe el directo me voy a meter algo en prefecho de espalda, de chill. ¿Pero no tienes que cenar con la family? Hermano, yo últimamente vivo solo con mi abuela y la tía está durmiendo ya, supongo. Que está abierta. Uy. Me muero. Mierda, ya voy así. Yo con ella directamente pongo por la mañana y ya está. Que por la noche no... Gracias. Y encima como me sabes a mi que literalmente me da igual si es cena o no sé qué, como a qué hora quiero. Yo voy a atacar, ¿sabes? Sí. Sí. Pero no sale. Evento. Hacemos el evento y yo me tengo que ir ya. Sí, sí, sí. Pero sí faltan 17 minutos. Sí, pero hoy sobre menos 10 como mucho me piraré que tengo a todo el mundo abajo ya. Sí. 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 Mucha mierda. Y yo me tengo que preparar. Madre mía. Ah, vale. El buffo de velocidad lo pone Darky. ¿Preparar para Navidad? Sí. Escena familiar. Yo modo la rata esa que come sola, eh. Ojalá. 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 Modo el meme ese de la rata esa, ¿sabes? Ojalá poder estar así de verdad, Estelia. A ver, yo este año concretamente creo que no va a estar mal porque va a venir poquita gente. Mira, yo... Yo voy a intentar que este año me pueda librar de Nochevieja porque Nochevieja va a ser lo peor. ¿Quién está saltando por encima? Esos no son cabras, que sí. Es que está durmiendo. Creo que es una oveja. No, pero ¿qué son? Es el bicho este peludo que tiene cuernos. Puede ser. Ah, esto es lo que tengo que matar. ¡Ole! ¿Este? Pero sí, esto es... ¡Oye, el sarn glacial! ¡Ay, verdad, es este! Vale, que hay que romperlo. Eh... No sé. No me acuerdo. ¿La cola? Por si acaso. ¿Romperle la cola? Creo que son los cositos que tiene porque... Tiene como... Cubitos en el cuerpo. Sí, la armadura. La armadura. Yo voy a hacer una cosa. Voy a alejarme un poco y voy a poner una caja. Ay, pero esquiva puta. No quiere esquivar mi vida. ¿Y dónde la vas a poner? Eh, estoy buscando. Vale, cuando la pongas a... 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 Vale. ¿Por quién? Me ahogo tú. Vale, vale. En el puentecito. Después del puente. Ahí lo pongo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Quién te atrae? ¿Quién te atrae? ¿Ya? Me ha tirado. Me ha tirado. Vale, ya hemos pillado fragmentos de... De piedra. No, eso no es lo que necesito. Eso no es lo que necesito. Vale, me ha dado una omnipiedra este. Gracias. Ah, este da omnipiedras también. Bueno, tiene sentido porque... Jaja, este... Roca, técnicamente. Vale, piel rocosa. Eso es lo que necesitaba. Sí. Ahí ya está. A mí también me lo ha dado. Eso... Ah, ah, ah. Vale. Dale, dale, dale. Creo que necesito dos omnipiedras más. Eso te lo encuentras por ahí, ¿sabes? En plan... Sí. Ah, vale, pero que sigue. Hostia. Sí, claro, este es un evento. Creo que lo has acabado. Nivel 15 de daguitas. Y después de las dagas, ¿qué quieres levelear? Pues no tengo ni puta idea. Yo para ahora con las dagas soy muy feliz. Yo también. Yo también. Ay, puta madre. Hermano, este es gigante, eh. Esto es grande, en comparación con el de la escalada, es gigante el cabrón. ¿Qué pasa? No paro. Vamos a ver. No paro. No paro. ¿Qué pasa si no? No paro. No paro. Lo paro. Lo paro. No paro, lo paro. No paro. Ah bueno. Uy, espérate tú. Estoy pensando ahora si el enlisted tiene crossplay. ¿Tenía crossplay? No tengo ni zorra idea. Como es un juego de la gente ese, que se yo, que cuando salen los juegos no meten crossplay ni mierda. Uff, cuidado. Hombre, salió en una época que no existía prácticamente en juegos que tuviesen crossplay. El enlisted salió en 2020, por ahí. Ah, bueno. 1.0, ¿te refieres? A ver, cuando salió públicamente. Vale, vale, vale. O sea, cuando estaba todo el mundo hablando de él. Pues entonces ahí es cuando empezaban a tener algunos, así que a ver. ¿Sabes? Sí. O sea, cuando empezó a ser lo común era en 2021. Sí, una. Sí, por ahí. Vaya esquivada más guapa me he hecho con el ataque. Vale. No ríe. No ríe, ¿verdad? Que tengo él. Pero, ¿qué hostia me he comido? ¿A qué sí? Sí, sí. No ríe. Hermano, no se puede. Estos bichos son una mierda. Vale, muerto. ¿Eh? Estos bichos son una mierda. Yo le he cogido cariñito, eh. No te hagan ello. Ay, como te odio, cabrón. Ay, no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Cómo se escucha el teclado? ¿El de quién? El del lobo. Cuando va a esquivar se escucha. Todo el mundo aquí rezando a la caja. Perfecto. Mira, reza, reza, reza. De verdad, sigo sin entender como en mi cuenta, o sea, mi cuenta de TikTok, la que no tengo nada en la personal. Tengo más seguidores sin tener ningún puto vídeo. De comentarios y tal seguramente, ¿no? Eh, no, no comento con esa cuenta, yo se lo veo. Entonces, ¿cómo te siguen? No lo sé. O sea, mínimo te tienen que haber visto algo para poder seguirte. A ver, también es en mi cuenta con lo que más sigo a la gente. Ah, bueno, pues ahí lo tienes. Ya. La gente a lo mejor hace en follow back y ya está. Que yo también hacía eso para ganar seguidores. Yo por eso tengo 10.000 personas seguidas, que es delante del número máximo. De personas que puedes seguir al mismo tiempo, pero bueno. Vamos a ir hasta que nos caemos. Yo literalmente no estaba ni mirando. Es que me tengo que ir ya. Yo voy a cerrar también el juego. Así que voy a hacer esto hasta que misteriosamente palmemos. Pero mientras voy a hacer algo. Yo he salido. Yo he salido. Al final, ¿qué hago? Ya, eh. Mira. Al final. Juegos. Juegos. Hijos te... En plan. Opera, hijo de puta. No me escuches. Free to play en Listed. Ya sé que es un free to play. Ahora no me pongas anuncios del Listed. Bueno, así que. ¿Qué hago? ¿Lo instalo para mañana o qué? Yo voy a ver. Voy a ver y luego te mando un mensajito o algo. Venga, gente. Pasadlo guay. Venga, nos vemos en la tarde. Chao. Chao. Y ya me he caído. Bueno, por lo tanto. Chao, chao. 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 Gracias.